La mañana de este lunes un tractocamión que arrastraba una góndola cargada de grava perdió el control y golpeó contra el muro de contención del distribuidor vial que une Boulevard Aeropuerto con Paseo Toyocan, lo que provocó que la carga cayera en el carril contrario. Parte del material para construcción que transportaba cayó parcialmente a un automóvil compacto que circulaba en sentido contrario. Como consecuencia del incidente, parte del distribuidor vial Aeropuerto Paseo Toyocan quedó cerrado a la circulación. Al lugar llegaron policías estatales, personal de protección civil de Lerma y Metepec para establecer un cerco de seguridad en la zona y evitar mayores incidentes. Luego de casi tres horas la circulación de esta vía fue reabierta.